Irá llegó a Orun. Afife le dijo a Nursa. Ira engañó a Orhan. Nursa dijo, Ira nunca haría tal cosa. Kenan le dijo a Nursa, eres la mujer más fuerte que conozco. Kenan sostenía la mano de Nursa mientras decía esto. Afife sorprendió a Nursa en este estado. Ira continuó hablando con Orhan. Ira le dijo a Orhan, tu corazón no te pertenece solo a ti, Orhan finalmente despertó. Mientras Ira fue a dar la noticia, Orhan no se lo permitió. Orhan llevó la mano de Ira a su corazón y dijo, no me dejes, Orhan e Ira superarán todos los obstáculos.